En Nariño, Antioquia, varios sucesos marcaron la vida de una familia que lo dejó todo a causa de la violencia. Hoy, después de varios años de este acontecimiento, nace una propuesta denominada Termales en Líbano, propuesta que ayudará a fortalecer el turismo en el Oriente Antioqueño. Bueno, Joaquín López es un campesino, nacido acá en este municipio de Nariño, Antioquia, y criado acá en la vereda Uvital. Hijo de un agricultor y también ganadero, mi padre Joaquín López Buitrago, quien falleció en el año del 99 a causa de la persecución de la guerrilla del Q47 frente a las FARC. Y bueno, ya luego de su muerte, ya quedamos pues nosotros muy niños, quedamos después de 7 años con mis otras dos hermanas. Ya quedamos, luego en el año 2006, fuimos desplazados por la guerrilla del 47 frente a las FARC. Bueno, en el año 2001, esta finca del Líbano nos la arrebató la guerrilla del Frente 47 de las FARC. O sea, hoy ahí ya, yo fui amenazado, pues me prohibieron regresar a esta finca, a la finca del Líbano. A la edad de 8 años no pude regresar allá por órdenes de un comandante. Ya luego ya hablaron con mi mamá, también la amenazaron de muerte, que ya no podía llegar a esta finca, que ya no podíamos ir allá a hacer nada. O sea, hoy ahí ya, solo podíamos estar acá en la finca de Uvital, donde en el año 2006 también nos hicieron desplazar de acá, de esta finca. Ya luego me fui para la ciudad de Medellín, estuve ya allá por 5 años. Y siempre con la ilusión y con el proyecto en mente de emprender los termales de Líbano. Ya luego en el año 2015 me regreso acá al municipio de Nariño, aquí a la finca del Líbano, a emprender el proyecto Los Termales del Líbano. Bueno, Los Termales del Líbano, eso es un honor que le hago yo a mi padre, luego de que él falleciera en el año de 1999, a causa pues de la persecución de este frente, el 47 de las FARC y él siempre nombró esta finca como finca Líbano. Bueno, en el momento tenemos para ofrecer acá, en la vereda Uvital, tenemos acá todo lo que es el hospedaje, cada habitación tiene baño privado, tenemos acá la fonda, tenemos el restaurante, también trabajamos el turismo comunitario, ofrecemos caballos que lo ofrecen las mismas personas de acá de la comunidad. Y también ofrecemos pues todo el recorrido por el sendero ecológico, que también tenemos la reserva, la finca Los Termales del Líbano, lo dejamos en una reserva natural de más de 100 hectáreas, donde tenemos pues el sendero ecológico para llegar a estos termales, con sus quebradas, charcos y aguas termales, y también las aguas saladas, saladas medicinales. Estas aguas saladas las utilizaban los antiguos, nuestros ancestros, ahí tenían pues hace muchos años, tenían un tanque para ellos bañarse con estas aguas. Y hoy queremos pues volver a reactivar estas aguas medicinales, que la gente las conozca. Bueno, de Medellín al municipio de Nariño estamos a 150 kilómetros aproximadamente, ya de Nariño acá a la vereda Uvital son 10 kilómetros, son 20-30 minutos en carro. Luego nos desplazamos por la vía terciaria Uvital-Santa Rosa, que son 7 kilómetros, son de aquí Uvital-Santa Rosa, son 15-20 minuticos en carro o en moto. Luego ya sigue el sendero ecológico, que es donde ya entra la reserva de termales del Líbano, que son 30-40 minutos por sendero ecológico. Bueno, entonces la invitación es a todas las personas del oriente, del oriente antioqueño, de Medellín, a Medellín y de Medellín y sus municipios del área metropolitana, a que nos visiten, a que conozcan este paraíso, esta nueva ruta, una ruta que nace ya como páramos y termales, a que disfruten pues del ecoturismo, del turismo ambiental, a que visiten acá la calidad humana que hay en esta zona, a que conozcan pues las diferentes especies, su riqueza hídrica y riqueza pues de termales y que siempre son bienvenidos, muchas gracias por visitarnos y estamos a sus órdenes en esta zona. ¡Gracias! Mi nombre es Luis Fernando García Rivera, hijo de Nariño, nacido en la vereda de Santa Rosa. Mi padre Pablo Antonio García Galvis, hijo de Nariño también, gente emprendedora, luchadora, que quieren sacar adelante su familia, su comunidad. Hoy me encuentro haciendo parte de una organización, veredal. El 14 de agosto del 2018, entré a la Junta como presidente de esta organización, queriendo con mi capacidad, mi mentalidad, sacar esta vereda adelante, ya que de tantos años de violencia, y han dejado mucha instrucción, quise meterme en el cuento de fortalecer esta comunidad. Con unos termales que tenemos aquí en esta vereda, queremos hoy en día darle desarrollo a la comunidad. Entonces pedimos a los alcaldes, gobernadores y presidentes que miren y pongan el ojo en estas comunidades que han sido tan golpeadas por el Frente 47 de las FARC, y nos apoyen con un granito de arena que necesitamos. Todos unidos sacamos las obras adelante. Necesitamos desarrollo social. Entonces, por medio de este termal, queremos brindar este desarrollo, si me entiendes. Entonces, buscamos generar empleo, buscamos que nuestras comunidades, nuestras familias, vuelvan a sentir ese amor que se sentía antes de la violencia, porque a pesar de todas esas situaciones que vivimos, cuando fuimos desplazados en el 2006, eso es muy duro para una comunidad, para una familia. Luego, tuvimos la oportunidad de volver a regresar a nuestro campo, donde el gobierno prometió muchos proyectos de restitución de tierra, y por ahora no lo hemos tenido. Entonces, queremos llamarle la atención para que nos colaboren con este proyecto que va a ser muy importante para darle vía a esta vereda y a este centro de UBITAL. Pienso, pues, que teniendo un apoyo desde el gobierno, desde el gobernador, desde el alcalde, podemos hacer un Santa Rosa de un ecoturístico ambiental, de mucho desarrollo, donde se vea otra vuelta la sonrisa de nuestras familias, donde nos pongamos otra vuelta a cultivar el campo en forma, porque no queremos ir a la ciudad, queremos es apoyar nuestro campo, que ahí está el futuro de nuestras familias. Invito a todas las personas del suroriente antioqueño, del nordeste antioqueño, del bajo caucantioqueño, a las personas del suroeste, a las personas del eje cafetero, a todas las personas que me estén viendo a través de este canal, a que se pasen por acá por UBITAL, vereda Santa Rosa, para que conozcan estas riquezas que tenemos aquí en este departamento, que es Termales, el Líbano. es un punto muy excelente que le queremos ofrecer para aquellas personas que no conocen o que quieren venir a tomarse en un descanso, en un puente festivo, los invito a todos, además a personas que me vean a través de cualquiera canal, personas internacionales, los invitamos que vengan y conozcan más de 100 hectáreas que tenemos en bosque, tenemos aguas termales que es aguas naturales, tenemos el río Samanaque, está a 50 metros de ahí del termal, les ofrecemos mucha clase de fauna, tenemos mucho que ofrecerle a las personas de otros países y de este país Colombia hermoso que tenemos para que se pasen y vean todo lo que tenemos para ofrecerle como es el termales Santa Rita tenemos mucho como lo que es la fauna las aves tenemos los animales tenemos mucho que ofrecerles muchas gracias esta es mi invitación por acá nos pillaremos y los invito atentamente la invitación de nosotros como termales como termales el Líbano es a que se vinculen a esta buena causa este proyecto que es un proyecto ecoturístico un proyecto ambiental que le va a traer muchas oportunidades a esta comunidad de Nariño Antioquia de estas veredas que somos víctimas del conflicto que hoy le pedimos a las empresas que se quieran vincular apoyarnos a que nos ofrezcan una mano que se pongan la mano en el corazón y miren que hemos sido víctimas de este frente 47 de las FARC y al alcalde de Nariño señor Carlos Arturo que se vincule y que nos colabore con esta importante vía que es la vía de Santa Rosa al sitio de Termales y el llamado también a la Secretaría de Turismo de la Gobernación de Antioquia a nuestro señor gobernador que se vinculen en este proyecto tan importante en esta zona del municipio de Nariño Antioquia también al señor gobernador al gobierno nacional que fijen la mirada en esta vía tan importante tan turística como lo es hoy ya en este municipio de Nariño Antioquia la carretera vía Nariño Puente Linda que se encuentra en muy mal estado que por favor nos ayuden con esta vía para que así los turistas tengan un mejor acceso a nuestra zona de Nariño de Nariño de Nariño ¡Gracias!